Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. ¡Yo soy Mr. Luis! Y hoy toca abrir todas esas ofertas de los suscriptores que he ido acumulando durante la semana. Tranquilamente, ya dije yo la semana pasada cuál iba a ser la oferta, pero bueno, bien es cierto que voy a hacer un mix, ¿vale? Voy a hacer un mix porque todavía queda algo de la semana anterior, de las primeras legendarias, así que vamos a empezar por ellas y luego haremos la apertura también de los cofres super, perdón, legendarios con los 100.000 de oro y más. Y tenemos alguna sorpresita también además en esta apertura. Importante, esto ya lo repito, pero por enésima vez, porque a lo mejor es que o no lo ven o no lo quieren ver. Mandadme vuestras ofertas. La oferta tiene que coincidir con la que yo lance hoy, durante el episodio de hoy, diré la oferta que voy a abrir durante la semana. Y solo, solo esa la voy a abrir, solo esa. Pero tenéis que entender que no a todo el mundo, es imposible, no tengo el dinero suficiente como para abrir todas las ofertas. Solamente a un grupo de seleccionados. ¿Cómo lo selecciono? Pues al azar. Hoy de repente estoy aquí delante del ordenador, me canta un mail y me dice Luis, tengo la oferta, mira, es esta, ¿qué hago? Y automáticamente la escribo. Y le digo, pues ahora puedo, así que venga, dame las claves. Soy Mr. Luis, si quieres te he hablado por Twitter para que lo veas. Va, etiquétame, pim, pam, pim, pam. Hacemos unas verificaciones que me parecen fenomenal y en ese mismo momento la abro. Pero puede que no esté en casa, puede que esté dos días de viaje. Ahora me voy el puente, me voy a ir el puente, con lo cual cuando salga este vídeo seguro que me vendrá muchísima gente. Tengo la oferta, tengo la oferta y a lo mejor no la puedo abrir porque no me pilla en casa, por lo que sea. Entonces, en redes sociales me lo vais comunicando. Es que no me contestas, no me contestas. Es imposible contestar a todo el mundo, chicos. Es imposible, de verdad. Lo siento mucho. Sin más, vamos a ir, si queréis, abriendo alguna para que veáis cómo ha sido, ¿vale? En este caso, pues tenemos esta apertura de aquí. Es una legendaria de la semana pasada. Pues bueno, pues vamos a ver qué salió porque no recuerdo. Así que ahí está. La abrimos y... Bueno, Sabueso de Lava no está mal. Sabueso de Lava es una carta que está bastante interesante. Bastante interesante. A mí me gusta. A mí me gusta y bastante el Sabueso de Lava. Además, yo creo que es de las primeras que suele salir. Así que, pues bueno, pues está bastante interesante. Un Sabueso de Lava, así para empezar, el día está bastante bien. Sin más, venga, vamos a por otra. Vamos a por otra y mientras, pues deciros que no puedo contestar a todo el mundo. Me es imposible llegar a todo el mundo. Ojalá y pudiera llegar a todo el mundo y poder contestar, poder comprarle a todos. Bueno, pues ahí pago las 500 gemitas de marras y vamos a ver qué abre en este cofre. Pues no sé, pero a muchos me dicen, ¿por qué pincha? Mira, voy a jugar. Mira, te voy a desbloquear aquí, como he comprado algunas gemitas, te voy a desbloquear aquí el golem de hielo. Que por ahí hay quien dice ya, eres más inútil. ¡Chispita! ¡Eres más inútil que el golem de hielo! ¿Os conocéis esa? Es buenísima. Eres más inútil que el golem de hielo, porque el golem de hielo no está, no está viendo nada. No se está viendo en ningún mazo. Creo que es la carta más, más... Más mala ahora mismo. Junto, yo no sé, diría que el mortero, pero el mortero todavía de vez en cuando lo ves en algún mazo de torneo. O la ballesta, todavía se ve. Pero es que el golem de hielo... ¿Alguien tiene un mazo interesante con el golem de hielo? ¡Inútil! ¡Inútil! ¡No vales para nada! ¡No vales para nada! ¡Eres un malo! ¡Malo, muy malo, muy malo! ¡No vales para nada! Así que, mago de hielo... Pero toma, 150 gemitas que me gasto en ti. Así que, sin más, vamos a por el siguiente apertura de cofres. Porque tengo bastantes. Así que, pago realizado. Ya sabéis que yo pago las gemas que se necesiten. Y bueno, tranquilos, que ahora os voy a decir el cofre que voy a abrir esta semana. O los cofres. ¿Quién sabe si serán dos ofertas? No lo sé. Me lo pienso. Así que, de momento, mira. No tiene ninguna legendaria. Vamos a darle su primera legendaria. Esta era la parte en la que yo regalaba todavía la primera legendaria. Así que, vamos a ver qué le toca. Venga, hombre, Fabi, a Mr. Predator YouTube. Vamos a ver. Venga, ahí está. Sí, bien. La legendaria. Y... ¡Mago de hielo! ¡Mago de hielo! Lo que ni quería. Él quería mago de hielo. Así que, mago de hielo tienes. Y es que, al final, no hay nada como... Pues como decirme que quiero una carta como para yo concentrarme muy, muy mucho e intentar por todos los medios el conseguirlo. Habéis visto, pues, muchas cartas. Muchas cartas que han ido saliendo poco a poco, que van saliendo. ¿Vamos a por otra más? Pues venga, otra más. Otra más es de todavía de la semana pasada, antes de empezar con la oferta de esta semana. Entonces, repito, a by Mr. Ruiz, by Mr. Ruiz, by Mr. Ruiz, tanto Twitter, YouTube, como Twitter, Facebook o Instagram. Tengo la oferta. Si no os contesto, es que no sois elegidos. Si os contesto, pues, fenómeno, yo os la abro. Paciencia, chicos, ya os digo, no puedo a todos por Twitter contesto más. O un correo, by.mr.luis.gmail.com Así que nada, sin más, vamos allá, cofre legendario. Abrimos y... ¡Oh, el leñador, el botijero! Este me mola mucho. El botijero, el botijero, el botijero, que va con el botijo ahí a... Bebe y tira. Muy bien, me encanta el botijero. Así que, enhorabuena. Estos son los excedentes que tenía de la semana anterior. Ahora, sin más, vamos con las ofertas de este... De este... Tiritititit de esta semana. Así que, sin más, esta era la oferta que teníamos esta semana. Vamos a abrirla. Era la de... Estábamos buscando la... No importaba si tenías legendario o no. Era la de cofre legendario, más 1200 gemas, más 100.000 de oro. Así que, espero y deseo que... Bueno, pues que si sobra con esas gemas que os he dado, que hagáis un torneo para vuestro clan. ¡Pinche tronco! ¡Pinche tronco! ¡Oh! ¡No! Voy a tener un suscriptor que me va a decir... Que está súper chetao, que está súper op... Que está tal, que tal, que tal... A mí no me gusta. A mí no me gusta. Y lo estoy utilizando últimamente. Pero bueno, no me gusta. Así que, para mí, es el... ¡Pinche tronco! ¡No! Así que... Ahí está. Sin más. Bueno, pues hemos abierto el pinche tronco a David. Así que, nada. ¡Fuera! ¡Seguimos! ¡Otra más! Vemos a ver qué ha tocado en el siguiente. Pues, bueno. Pues en el siguiente a ver de quién es. Y a ver a quién le toca. Vamos a ver un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Que tengo que aclarar aquí. Porque se me ha ido la pantalla. Pero bueno, no pasa nada. Porque lo vamos a arreglar enseguida. Así que... Un momentito. Y lo arreglamos. Y eso, que... Que así os digo, ¿vale? Que tenéis que, por favor... Que... Que... Que tengáis calma. Que tengáis calma. Que... Pues que no puedo comprar todas. Pero que intentaré, por todos los medios, llegar al máximo número posible. ¿Vale? Así que... Sin más. Vamos a ver en la siguiente apertura. Y la siguiente apertura está reiniciando el juego. No pasa nada. Que lo tenemos aquí rápidamente. Y ahí va... ¡El pinche tronco otra vez! ¡Mira que me gustan los troncos! A mí no me gustan nada. Pues nada. Pues ahí está. Para darle la razón a... A un suscriptor. ¡Cuidado! Porque aquí había doblete. Porque también tenía un cofre legendario. Y... ¡Princesa! La princesa me mola más. Y fijaros que ha pasado de no tener ningún... 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 ¡Uy va! ¡Mira! Está el mago de hielo aquí, ¿eh? Está el mago de hielo aquí. Bueno, ha pasado de no tener la princesa ni el tronco a desbloquearle los dos. Así que da. Pues mira, oye. Le voy a comprar también el mago y... ¡Un heart trick! Acabo de hacerle al hombre un heart trick. ¿Eso qué significa? Pues que le acabo de comprar también el mago. Con lo cual, realmente, ahí tienes tres legendarias que te acabo de dar. Te acabo de dar en el cofre legendario el pinche tronco. Te acabo de dar la princesa en el legendario gratis. Y de gratis, con las monedas de oro que tenías, te he dado también la... Lo diré. Pues eso. ¡El mago de hielo! Así que ahí lo tienes. ¡Tres! Un heart trick que te acabo de hacer. Y bueno, pues... ¿Qué más? Deciros que la semana que viene ya tengo que empezar a deciros la oferta, ¿verdad? La oferta que quiero comprar la semana que viene. Y la oferta que voy a comprar la semana que viene es bien fácil. Es muy fácil. Lo voy a decir ya. Porque solo me queda uno para abrir. Así que lo voy a decir ya. Voy a abrir la del cofre mágico. El rosita. El cofre mágico. Ahora os enseño cuál. Que vale un dólar. La oferta que vale un dólar. Cofre mágico. Voy a abrir muchos. Voy a buscar legendarias dentro de los cofres mágicos. Ahora os explico cuál es muy bien. No obstante, mejor. Y ahí, para terminar, vamos a ver. El último... La última apertura de cofres. Y ha sido princesa. Que, por cierto, la sube a nivel 2. Así que, fenomenal. Esa es la princesa. 100.000 de oro. Y 1.200 gemitas. Por favor, ser buenos. Abrir un torneito para la familia. Para vuestros... Para vuestro clan y más. Ahí está, ¿eh? El cementerio. Nivel 2 ya, ¿eh? Nivel 2. Cuidadito. Si queréis saber qué ha pasado, tenéis el vídeo por ahí abajo. Así que nada. Deciros que qué cofre es el que quiero comprar. Voy a comprar el cofre mágico. El cofre mágico. Que viene con muy poquitas monedas. Me parece que viene con 80 gemas. Y mil de oro o algo así. ¿Vale? O menos. No lo sé. Ese que vale un pavo, un euro, un dólar. Un dólar. Ese es el que voy a comprar. ¿Vale? Así que voy a intentar buscar ahí dentro muchas legendarias. A ver qué pasa. Así que ese es el cofre que voy a abrir. Espero que os haya gustado. Darle a like para seguir. Escribirme en comentarios. Para seguir abriendo cofres. Suscribiros. Darle a like. Compartir. Decirlo a vuestros amigos, a vuestros clanes. En vuestros clanes seguro que no lo saben. ¿Habéis visto a Mr. Luis ya? Abre cofres. Hace torneos gratis. Las actualizaciones lo gemea todo para que lo veamos aquí rápidamente el cementerio. Comentarlo. Traerme a vuestros amigos. ¿Me traéis a vuestros amigos? Yo sigo abriendo legendarias. Ese es el trato. ¿Lo aceptáis? Pulgartito. Compartir. Decirlo a vuestros amigos. Y yo abro cofres. Sin más. Me despido. Gracias a todos. Espero que os haya gustado. Y adiós. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Cash of Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. Gamer. S. M. j sod. S. Gracias. 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 Gracias.